Muy buenas chicos y chicas, seguidores del Paraca y sus movidas Pues nada, a ver, como habéis podido leer en el título del vídeo o en la propia miniatura, este vídeo tiene spoilers quien no haya visto la película, quien no se los quiera comer, que no lo vea que vea la película, luego venga aquí y ya comentamos, ya hablamos sobre ella que yo encantado de comentar sobre vosotros a quien le dé igual comerse los spoilers, pues nada, que pase y que se siente y nada, que poco más, vamos a hablar de la película de Aquaman os voy a contar mis impresiones y va a ser dentro de esto dentro vídeo y empezamos Pues nada, lo dicho, vamos a hablar de la película de Aquaman de Jason Momoa, estrenada este viernes aquí en España, el día 21 yo por estar de viaje, estar fuera y demás, no he podido ir a verla hasta hoy y bueno, se me nota, estoy cansadete y lo dicho, he dicho, tengo que grabarlo es más, estoy pensando en editar un poco el vídeo, enseñaros algunas fotos buscar fotos por internet y demás porque es el resurgir del DCU de verdad, o sea, yo ahora mismo la meto en mi top 3 sabéis que soy fiel seguidor de Wonder Woman de Gal Gadot, sí, me encanta Gal Gadot, pero su película Wonder Woman es genial, muchísimo mejor que Batman vs. Superman que la Liga de la Justicia y tal y en mi top 3, sin contar las películas antiguas que haya podido haber sin contar... bueno, sí, incluso contando Linterna Verde da igual, nunca va a estar en el top 3 pero bueno, sin contar las películas antiguas de Batman sin contar las antiguas películas de Superman y demás lo que sería empezando a partir del Hombre de Acero, ¿vale? si queréis, de Man of Steel o incluso contando Superman Returns o Linterna Verde que como digo, no van a estar en el top 3 pondría Man of Steel en el top 1 Aquaman en el número 2 y Wonder Woman en el 3 a falta de ver y las sensaciones que nos deja Wonder Woman 1984 pero bueno, nos queda todavía un par de añitos para verla por desgracia es increíble o sea, es que no puedo decir otra cosa visualmente es una gozada es todo, por así decirlo pum, pum, pum explosión tras explosión de cambio de escena en cambio de escena o sea, no tiene prácticamente bajones la película o sea, te tiene así todo el rato y te va haciendo así pum, 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 pum y te va subiendo continuamente el inicio de la película a mí me dejó un poco rayado, ¿vale? porque sí es cierto y los que la hayáis visto lo veréis que, joder en Justin Lee Arthur, Aquaman, Arthur Curry habla con Mera él baja al océano baja Atlantis que es donde están custodiando una de las jajas madre ve a Atlantis habla con ellos llega a tener ahí una mini pelea habla con Mera que por cierto, ahora hablaremos de ese detallito también y demás y en esta película no la conoce o sea, Mera es de otro pueblo no es del pueblo de Arthur que sería la Atlántida es de otro pueblo que son distintas facciones y siete facciones de los reinos acuáticos y lo he dicho y no la conoce y él nunca ha ido a la Atlántida ni nada o sea, no sé eso me ha dejado un poco desconcertado o sea espero que en frío o cuando vuelva a ver la película que vuelva a revivir también Justin Lee y demás note dónde va porque esto ha pasado después de Justin Lee además que se lo dice es una película de orígenes pero cuenta los orígenes de Aquaman en 10 minutos en los 10 primeros minutos de película luego sí luego es todo a tiempo pasado de Justin Lee ya Mera le dice que has vencido a Steppenwolf que es el malo de Justin Lee Aquaman ya lo reconocen brutalísimo el momento en el que en el que unos moteros gigantescos tamaño Jason Momoa le dicen tú eres el niño pez y él dice se levanta se queda a la misma altura y dice soy el hombre pez ¿qué queréis? tal no sé qué y le dicen hacerte una foto con nosotros y sacan un teléfono con una puta carcasa rosa a los moteros o sea genial al final acaba de borrachera con ellos ¿qué quieres? te diré lo que quiero ¿te据ar un foto con ti? nada pero bueno a lo que íbamos o sea ya es una persona reconocida o sea ha pasado después no sé ya digo tendré que revisionarlas un par de veces por lo menos para tratar de enterarme bien del hilo luego igual lo que decimos vale eso en los 10 15 primeros minutos de película cuentan los orígenes enseñan cómo se conocieron los padres de Arthur que por cierto y para mayor novedad en el mundo de los superhéroes están vivos y al final de la película siguen vivos y están juntos y son felices que joder no tienen que ser huérfanos todos pero lo dicho o sea cuentan cómo se conocieron como como hombre no enseñan cómo le tienen a él pero bueno que eso que la madre la madre la reina de Atlantis Atalana que va que tiene un niño mestizo con un mortal con una persona de la tierra y demás hasta que eso que son atacados por la gente de Atlantis y ella después de pegarles una curra que es acojonante ver a Nicole Kidman evidentemente con CGI con la cara más joven casi que cuando hizo S-Way-Sat y demás les pega una curra a los Atlantes a soldados de élite Atlantes y se larga y a a a Arthur Curry pues le llega que cría a su padre el momento acuario que lo hemos visto en los trailers y demás es genial como se le ve que está él hablando con los pececitos pero está hablando con peces payasos peces chiquititos y tal y le están contestando y le está hablando con ellos y se lo ve como algo tan normal y al final acaba pues eso hablando con los tiburones y demás y lo dicho o sea lo de la tontería que ha habido siempre con Aquaman es es que habla con los peces y va montado en un caballito de mar lo flipas o sea de verdad voy a intentar a ver si os puedo poner por aquí voy a buscarlo vale a ver si os puedo poner una imagen de Aquaman en el caballo de mar en la película que es acojonante pero acojonante y lo dicho pues eso cuentan un poquito su entrenamiento y lo que tienen que buscar es se tiene que pelear con su hermano que es su hermano pequeño de su madre Atlante y del rey de Atlantis pues eso que es el heredero al trono y se tiene que pelear para que lo sea él porque este quiere generar una guerra con los humanos luego igual el momento antes de la primera batalla ya cuando cuando Mera recluta a a Arthur para que vayan a Atlantis y demás es detenido reta a Arthur a su hermanastro para eso para tener una batalla y quien gane sea el rey de Atlantis y demás hay un par de momentos buenísimos que uno es por ejemplo cuando cuando vemos a un pulpo tocando los timbales que es una clara referencia pues eso a a la mascota de Aquaman que es un pulpo a topo que más de una vez se la ha visto tocando instrumentos musicales y es una batalla igual igual de épica de acojonante los dos solos dándose palos viendo como como saltan ondas del agua y demás porque igual Bulko se lo dice le dice que sí que él la ha entrenado que sabe combatir muy bien pero en tierra que en agua no le ha enseñado nada y es una pelea que parece más de naves espaciales en el espacio con la cantidad de de movidas que hay incluso explosiones y demás o me recuerda mucho a la de Superman contra Zod solo que en vez de volar en el agua que es prácticamente lo mismo vale o sea sé que volar y estar nadando no es lo mismo pero eso en las distintas alturas juega muy bien el director con con los movimientos de cámara o sea en todas las batallas la cámara se está moviendo continuamente de un lado a otro sube baja que es que es de una manera genial está todo muy bien ejecutado luego tras esa batalla que va a perder y es un momoa de Aquaman que el hermano lo va a matar Mera sale corriendo Mera que lleva un traje hecho como de medusas está el traje es muy bonito y ya está genial como siempre ella le rescata se larga y se van a buscar pues eso el tridente la primera para la que hacen es el Sáhara y curiosidades aparte aparte del destrozo de canción que ha hecho aquí nuestro colega Pitbull no se les ocurre una otra cosa más que poner la canción África en una película sobre Aquaman o sea es un poquito que no puede ser en serio y han recibido millones de críticas no me voy a unir yo también a ello pero vamos o sea la idea solo se le puede ocurrir a él muy rollito Fast and the Furious la musiquita aquí sonando muy muy pachanguera muy muy cañera y ellos saliendo del agua espectaculares que ya luego es eso cuando está la escena esta del avión famosa que sale que se lanza ella el otro va detrás y se tiran pues eso sin paracaídas y sin nada pero igual o sea una canción muy gañera pero yo creo que no que no era acorde para para tal para tal película sale Blas Manta también muy bien conseguido el papel es un malo que por lo menos tiene tiene algo en la cabeza tiene un unas ganas reales que entiendes que sea malo que tengas ased de venganza no por ejemplo como el asqueroso de Lex Luthor de Batman vs Superman que no pinta nada o sea es que no no puto entiendes nada de por qué es tan malo y por qué quiere hacer eso o sea solamente que eso que ay es que mi padre fue muy malo de pequeño pero es que poco más o sea este sí este es un villano que tiene tiene su porque tiene su trasfondo y lo dicho o sea las escenas son brutales los trailers estos que hemos visto de 6-7 minutos da igual da igual o sea es una mínima parte de la película la famosa esa escena que sale engordiendo por ahí rollo Assassin's Creed en Italia que no es Grecia por cierto que es Italia es Sicilia o sea es increíble que por cierto o sea todas las escenas de Sicilia o sea desde el principio que Mena empieza a conocer un poco la tierra interactúa con humanos es genial o sea es que toda la película lo he dicho es un boom y luego ya el acabose o sea es cuando viajan al puto centro de la tierra o sea al puto centro de la tierra que sí que de repente Mena va a ser atacada y algo viene nadando muy rápido iba a decir volando algo viene nadando muy rápido y la rescata lo he pensado es que no me ha pillado por sorpresa y digo esta es la madre justo la reina talana la que iban a sacrificar y el perdió y Arthur nunca conocido pum está viva y está viviendo en el centro de la tierra y no puede salir de ahí porque es un agujero de gusano extraño que solamente te permite entrar ahí pero no te deja salir ahí en el centro de la tierra es donde la madre le explica a Arthur a Aquaman que ahí está el tridente del primer rey que quien tenga ese tridente va a ser la repolla va a ser el amo de los océanos y demás y te explica que está el caracen que realmente es un kraken o sea es un jodido kraken es un pulpo ultra gigantesco voy a hablar un poquito de él por cierto a ver si os puedo poner también alguna foto si la encuentro porque es que claro la película se ha estrenado hace nada no sé si habrá fotos por ahí filtradas ya o sea que vamos a ver si lo encuentro de verdad lo voy a poner porque es increíble pero ya digo le llaman caracen el caracen llega le empieza a decir el caracen no sabe que el caracen le entiende pero empieza a decir que él lleva ahí mil años que nadie ha conseguido pasar que tú eres un puto asqueroso mestizo y que encima eres el más indigno de todos o sea que te va a destruir y justo cuando le va a pegar un zapatazo así ¿sabes? para aplastarlo le dice el arthur para y claro el caracen no el kraken el caracen le pregunta ¿me entiendes? y le dice si te entiendo tal y te explica pues lo que quiere dice mira yo no quiero ser rey no quiero poder no quiero riquezas lo único que quiero es salvar salvar mi pueblo y el caracen le dice pues mira dice tira por el tridente y si eres digno el tridente te va a elegir y justo eso lo coge se queda aquí el tío flipando y se le pone la armadura la que conocemos de Aquaman lo más típico el naranja y verde la de esta de aquí pues eso ya sale y es desde el momento en que Aquaman se pone coge ese tridente y se pone esa armadura cambia tenemos dos Aquaman distintos en la película tenemos el que ya conocemos el que hemos visto en Justice League bueno el de Batman y Superman no llegamos a conocerlo porque le vimos dos segundos pero bueno que esa es otra que también salía por ahí y en Batman y Superman y luego en la Liga de la Justicia Ben Affleck Ben Affleck Batman no le conocía pero bueno incongruencias de quién es lo hizo un mago pero vamos lo dicho tenemos el el badass el puto badass Jason Momoa o sea que si con sus chaquetas de cuero sus hombros caídos es el tío enorme pero bien plantado evidentemente es un tío enorme o sea está vazado y luego tenemos el Aquaman cuando ya se pone el traje naranja y verde o sea que es una pose es un rey un héroe o sea es erguido completamente hinchado el traje le queda vamos brutal o sea no te imaginas que un traje naranja y verde pueda lucir así de bien y el tío todas las posturas que hace desde ese momento cada vez que la cámara le enfoca y él está estático son posturas para ponértelas de fondo de pantalla del ordenador o sea la postura del final de la película la del final la última escena cuando el tío se le va sale del mar se levanta hasta arriba salta salta por encima de la superficie del agua y está en el aire así plantado que voy a ver si igual voy a ver si la puedo poner por aquí que no sé si estará todavía o sea esa imagen es de póster o sea esa imagen es para tenerla en casa o sea yo soy hetero y yo en esa imagen me he enamorado de Jason Momoa de enamorarme también Mera Mera es increíble o sea Mera es un personaje acojonante tiene unos poderes increíbles pero si os acordáis en Justice League cuando Aquaman era lo que os iba a contar antes viaja viaja al fondo del océano para proteger la caja madre ella hace una burbuja para que hablen pues aquí no aquí lo explican en lo dicho en los orígenes en los 10 primeros minutos de película que puede nadar perdón que puede nadar debajo del agua y ya está así se ha narrado el tener que estar haciendo burbujitas continuamente Mera hace mucho uso de sus poderes lo llega a usar hasta con vino o sea ella puede controlar el agua apartarla sacarla se ahoga el padre de Arthur en un momento tiene los pulmones llenos de agua y ella le toca así la cara y le saca el agua o sea es increíble llega a hacerlo hasta con vino en Sicilia llega está en una bodega se queda mirando todo el vino y hace lanzas con el vino con el agua increíble Mera es un personaje increíble pero aparte igual el traje le queda increíble o sea es que no no puedo decir otra cosa o sea yo estoy love forever con Wonder Woman pero Mera es un personaje poderoso muy guapa es una actriz muy guapa y que ha sabido calcar muchísimo la esencia de la Mera clásica no de esa Mera que ha salido en algunas otras versiones y demás que se quiere hacer con el poder de Atlantis que están tratando continuamente de engañar a Arthur Curry a Aquaman la Mera clásica la Mera acompañante de Aquaman y con la que se llega incluso a casar porque es increíble hay muchas referencias a películas de los 80 de los 90 a cómics a libros a cuentos infantiles Pinocho se ven por ahí libros de Lovecraft bueno hasta el típico Bulko Willem Dafoe que es la persona que se dedica es el fiel servidor de la reina Talana que se dedica toda su vida a entrenar a Arthur Curry en secreto le va a enseñar un movimiento con el tridente el otro le dice cuando voy a aprender a hacerlo tal le dice cuando seas capaz de dominar el tridente te enseñaré esto tal no sé qué eso es el puto Karate Kid al final es el último movimiento que hace que hace Aquaman para vencer para vencer a su hermanastro o sea es la puta grulla a lo que le está haciendo es la puta grulla de Karate Kid es más Aquaman en un momento le llega a mencionar a Cobra Kai le dice venga que tú me has enseñado todo lo que sé Cobra Kai o algo así Cobra Kai recordemos que era el dojo de que salía en Karate Kid donde estaban los malos bueno los malos todo habría que ver también en el punto de vista porque sigo diciendo que el Danny Russo era un matón y que puteó y que puteó toda la película o sea la película esa no está bien contada solo pensamos Barney Simpson y yo los efectos visuales como digo el CGI es acojonante o sea desde desde la cara de 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 todos a los movimientos apenas a ver hay ratos donde sí donde tienes que notar que joder que es un puto muñequito por ordenador porque es lógico o sea por naturaleza humana o sea pero pero está muy bien creado muy colorido todo se ve muy bien o sea es una película con mucho con mucha luz primero para contar que es debajo del océano vale que además se lo llegan a explicar que por eso tiene los ojos amarillos para poder ver la oscuridad que se le ponen amarillos y todo empieza a iluminarse pero bueno o sea es una película muy colorida con unas batallas acojonantes porque tiene una batalla que es digna de 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 no sé de de juego de tronos la batalla de los bastardos del señor de los anillos o sea es una batalla de de cientos contra cientos de cosas ahí atacándose por un lado los animales estos de involucionados de la fosa y por otro pues eso los los atlantes con los con los reinos que han ido conquistando y demás por otro o sea luchando atlantes encima de tiburones contra algunos monstruos rollo se parecen mucho a los que a los seguidores de Steppenwolf en la Liga de la Justicia así visualmente a mí me recordaban bastante no tan robótico sino más monstruo marino pero sí o sea pues rollo así todos atacando así en modo horda o sea rayos láser o sea es un despliegue visual increíble pero increíble en ese momento que por cierto ya en la batalla final cuando sale cuando sale Aquaman subiendo encima del del iba a decir otra vez del Kraken del Karacen resurgiendo de la Tierra reventando todo claro al resurgir del centro de la Tierra subir hacia arriba saltándola y levantándose eso o sea el puñetero Kraken le ves y vais a pensar todos lo mismo que yo que era un jodido Kaiju o sea era un Kaiju o sea no sé si el de la primera película si el de la segunda pero pero es que la escena es como cuando salían los Kaiju de rompiendo rompiendo la Brex hasta temporal el espacio temporal que tenían para salir a atacarnos o sea es un Kaiju Aquaman encima repartiendo palos por todo lo que pilla o sea increíble y ya cuando se baja de él se monta en un puto caballito de Marte preparado para la guerra o sea es un caballo de guerra preparado con su armadura el caballito o sea lanzándose por ahí a darse de hostias el tío subiendo encima agarrado así con un brazo de pie con el tridente repartiendo palos es increíble o sea de verdad es una película que como digo o sea es que es va así o sea este es el principio de la película y va haciendo así o sea no tiene ningún bajón y bueno ya hemos hablado un rato de los buenos ahora de de los malos Om Patrick Wilson el hermanastro y luego Yaya Yabya Abdul Maten Segundo o algo así sí justo lo he dicho bien mira lo he dicho bien Abdul Maten Segundo que es el que hace de Black Manta son dos actorazos geniales o sea Patrick Wilson lo borda igual por cierto sus trajes o sea si el de Aquaman es acojonante los trajes que lleva Patrick Wilson son geniales el traje de Black Manta es puto calco del cómic o sea es increíble de verdad o sea voy a intentar buscaros escenas de la película o sea para que digáis y además si puedo hacer más a quien la quiera que me lo pida que se la intentaré pasar porque vamos o sea son escenas de cómic pasadas a Real Life o sea increíbles Dolph Lundgren también sale en la película es el padre de Mera por cierto muy mejorado la verdad que es un actor que con los años me está sorprendiendo bastante recordemos aquella época sobre el 2008 o 2010 antes premercenarios que estaba se le notaba que algo le pasaba no sé si no hacer tanto deporte o algo pero se le veía muy bien mejorado pero la verdad es que ha ido mejorando por los años debe tener también algo de CGI imagino porque se le nota incluso más rejuvenecido que en las películas de mercenarios hace un papel también muy bueno lo borda muchísimo que es eso es el se alía con OV para eso para vencer los océanos pero se alía por puro por puro egoísmo en plan de pues mira hay dos opciones o entramos tú y yo en guerra o tú y yo contra el resto y por eso se alía con él al final Vega Cuaman es el jodido rey cuando lo que he vestido de naranja y verde con el puto tridente y con GX lo dice bien claro chavales a los suyos chavales que tenemos rey pasamos ya de esta batalla el rey lo que diga y a sus pies siempre a sus pies es acojonante Willem Dafoe haciendo de pulco como digo del entrenador de Aquaman del fiel servidor de la reina también muy bien la verdad es que no era otra persona que tampoco me esperaba que me lo esperaba más de malo la verdad de que fuera a traicionar a Aquaman o alguna cosita así que al final saliera con el malo o con el malo o no pero la verdad es el papel ha sido muy muy bueno o sea no me lo esperaba y es que Willem Dafoe joder tiene cara de malo coño pues no me lo esperaba que pudiera llegar a ser tan fiel tan fiel servidor es una película cómica tiene tiene muchos chistes tiene muchos gags muy muy bien metidos o sea no no llega a ser cualquiera de las películas de Iron Man no llega a ser la era de Ultron no llega a ser Thor Ragnarok o sea que es chiste tras chiste tras chiste tras chiste no es Guardianes de la Galaxia 1 hasta que la transforman en una película cómica pero sí 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 tiene bastantes detallitos y demás muy muy buenos o sea muy buenos chistecitos muy bien puestos muy bien colocados pero con su dosis de drama y de acción o sea el momento en el que los padres de Arthur de Aquaman se vuelven a juntar después de 20 años como el propio Aquaman le dice a la madre cuando ella le pregunta oye tu padre sigue vivo tal le dice todos los días que fue lo que ella le prometió de una mañana de estas al alba yo apareceré por aquí por el muelle donde ahora me despido me encontraré aquí otra vez y el hombre lleva 20 años y se lo dice él dice papá lleva 20 años yendo todos los días al puto muelle y ella aparece ahí en el muelle lo dicho o sea con un con un lavado de photoshop en cara y cuerpo acojonantes pero bueno ahí aparecen y tal se funden en un abrazo y ya vuelven a ser felices o sea la verdad es que la película ya digo o sea yo para mí no le voy a poner nota porque es que si si dices un 8 luego dices ay es que a esta le dijiste un 8 o un 7 o tal poner nota por número no puedes pero si si te diré que que es muy alta que es una puntuación muy alta muy buena la película y que lo dicho para mí es otra vez el resurgir del DCU o sea han hecho muy buen papel con muy con un puto personaje secundario al fin y al cabo que no es que es eso o sea que no es un superhéroe de primera o sea es como si por ejemplo Marvel su su universo Marvel se estuviera en la puta mierda como estaba el de como estaba el de DC y lo levantara Iron Fist lo levantara Luke Cage o sea pues esto es igual o sea tienes Batman tienes joder mirad las películas en las que se están centrando ahora en Aves de Presa en Blue Beetle una película del Joker o sea en Plastic Man Plastic Man o sea de verdad o sea muchos ni conoceréis a sus personajes no conoceréis a sus héroes o sea están intentando resurgir no saben por dónde tirar y yo creo que Aquaman va a ser para ellos un buen punto de partida o sea yo cogería ahora mismo y diría mira chavales a partir de aquí para adelante tratar de hacer una película con Flash siguiendo este mismo ritmo Cyborg no por Dios a mí Cyborg la película o sea en Justice League o sea yo me habría pegado un tiro con Cyborg pero Flash aunque yo no sea fan de Ezra Miller o sea yo prefiero prefiero a Flash al Barry Allen de la serie o sea de la Robberso o sea ese chaval me encanta borda el personaje Ezra Miller tiene cara de estoy perdido por la vida no sé si estoy aquí o si estoy en animales fantásticos o sea porque siempre siempre hace el mismo a verle de cara empanado que no me entero de que va a la misa a la mitad pero bueno o sea tiradas que sea por ahí o sea hacer una puta película de Flash igual contar sus orígenes en 10-15 minutos y para adelante tenéis miles de villanos para ponerle achuchar ya la puta película de Wonder Woman y volver a resurgir este universo que es enorme que queremos películas de nuestros héroes queremos películas de Iron Man y queremos películas del Capitán América y queremos películas de Batman y queremos películas de Superman y queremos películas de Flash y queremos películas de la Viuda Negra y películas de la Bruja Escarlata y películas de Aquaman si no lo he dicho ya o sea queremos películas de todos nuestros héroes pero que sean buenas o sea dejaros de hacer otra vez los inicios los orígenes de Batman los orígenes y los inicios de Superman y centraros en personajes importantes y si vais a hacer un puñetero origen tardar 10 minutos o sea no nos deis otra puñetera película con perdón aunque lo repita mil veces como pues eso de orígenes pues así empezó todo o sea esto ha seguido la tónica casi de Spiderman Homecoming o sea conocemos al personaje sabemos quién es venga pa'lante y aquí sí aquí te lo han contado un poquito a modo flashback o sea pero ha estado muy bien llevado Spiderman Homecoming yo de verdad me esperaba por ejemplo o que no venga el caso que iban a ponernos otra vez los orígenes de Spiderman que estamos hartos ya que nos conocemos de memoria lo sabemos de memoria y el que no lo sabe es el el fanboy de moda que se va a ir a ver la película porque han puesto la película y tengo que ir a hablar de ella o sea y ese le va a dar igual porque se va a leer el comic antes o lo va a buscar por internet o sea fin pero de verdad queremos películas de superhéroes pero así como habéis hecho esta porque es genial o sea yo vuelvo a repetir la pongo en mi top 3 y está en segunda posición o sea porque es una película de la leche que os recomiendo a todos que vayáis a verla igual si estáis viendo este vídeo y lo habéis visto por favor dejadme aquí en los comentarios lo que os ha parecido porque yo estoy todavía con un IP genial o sea pero pero de la leche y todavía tengo que grabaros otro vídeo hablando de de Spiderman un nuevo universo o sea porque igual es otro peliculón o sea yo de verdad o sea tengo la cabeza que me va a estallar o sea no sé a qué hora me voy a acostar esta noche pero de verdad o sea es una es una película bueno son dos películas que me han dejado un sabor de boca genial para de verdad para empezar las navidades y nada que lo he dicho que si no ir corriendo a verla aunque imagino que no estéis viendo este vídeo si no habéis ido pero bueno comentad por favor decidme algún comentario decidme qué os ha parecido la película porque tengo que hablarlo con gente yo tengo que hablar con gente de esta película porque ya ya le he dado la mulga bastante a a nuestra tierra a Gemma ya le he dado un montón la mulga o sea ya ya tengo que coger a otras personas para hablar con otras personas y y darnos detalles y cosas que se nos escapan a unos cosas que se nos escapan a otros y lo he dicho vale que si os ha gustado ya sabéis eh dadme un like suscribiros compartidme el vídeo nos vemos en la próxima y como siempre un besito nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.